este es otro vídeo en el que les traeré nuevas noticias curiosas que me he encontrado por internet haré de estos vídeos algo recurrente para el canal para refrescar un poco el tema del terror además recuerden mi canal también trata el misterio y las curiosidades así que vamos a las noticias comencemos recuerdan cuando inició el confinamiento hace ya un año los animales empezaron a caminar por las calles vacías y el ambiente se estaba purificando un poco pues bien esa vez todos se emocionaron por este hecho pero este año en australia lo que está ocurriendo es muy diferente una crisis sanitaria está golpeando ese país aprovechando que todos los humanos estaban confinados en sus casas en los meses de sequías las ratas se multiplicaron y como había comida abundante en estos momentos se ha vuelto un problema para nueva gales en australia que están siendo invadidos por estos roedores son miles y miles de ratas que en las noches salen y hasta entran a las casas y apartamentos invadiendo a la ciudad mientras los humanos duermen los afectados califican la situación de pesadilla y se las encuentran en armarios de ropas despensa e incluso corriendo por las camas en las noches qué tan probable es que te caiga un rayo por lo que he leído tenemos una entre 500 mil posibilidades de que esto ocurra al año desafortunadamente un accidente ocurrió en la india el viernes 12 de este mes después de que cuatro personas fueran alcanzadas por un rayo mientras se refugiaban de la lluvia el vídeo por supuesto no lo puedo subir aquí en esta plataforma si quieren verlo les animo a que se acercan a mi grupo de telegram o vayan al canal de vtubers o al delivery odyssey donde lo estaré compartiendo allí los espero y que jiménez tiene un programa llamado cuarto milenio en uno de sus episodios presentó una nueva tecnología que recrea o vive los rostros de los fallecidos y que lo llamó proyecto resurrección con esta tecnología podemos ver cómo se distribuye el movimiento muscular de cada cara y genera un patrón de cómo se movería el rostro de cómo sería el parpadeo la correlación entre las diferentes partes de la faz y genera algo que no es vida pero se le asemeja mucho algo que podríamos llamar caras sin alma es un impacto porque nunca la habíamos visto así es la vampira de barcelona en requeta martí en 1912 y parece que me sonríe desde algún lugar de algún punto en el tiempo y el espacio creo que todos nos distraemos con unos cuantos tragos cuando salimos del trabajo con los fines de semana las vacaciones o cualquier festividad que haya en el año en nuestros países hay un curioso vídeo de un joven que entra a una cantina y pide un vaso de cerveza el más grande y por casualidad lo pasa a otro vaso que al parecer es de tamaño mediano y oh sorpresa se da cuenta que tenía la misma cantidad de cerveza si pides una cerveza pequeña mediana o grande la cantidad es la misma lo que cambia es la forma del vaso así que la próxima vez que tomes algo con tus amigos piensa en este vídeo y asegúrate que no te estén viendo la cara si te ha gustado el vídeo dale like recuerda tengo un grupo en telegram así que puedes unirte y hablarnos personalmente además tengo un proyecto para aquellos suscriptores que quieran salir en los vídeos conmigo posiblemente no sus rostros pero sí su voz aquellos interesados los estaré contactando para que hagan vídeos de terror leyendas misterios o curiosidades conmigo sígueme en instagram sígueme en vtubers y en una nueva plataforma llamada liberi odyssey gracias por estar con nosotros se despide mister rogo